¡Ja, ja! ¡Yay! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Y así tocará el cielo Y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas Y las estrellas ¡Ja, ja! Tan alta Como la luna Tan, ja, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Y para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Mamá dedo, papá 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 dedo, pap Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Papadero, papadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Mamadero, mamadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Hermano dedo, hermano dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Hermana dedo, hermana dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Bebe dedo, bebe dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Cleo y Kukin en televisión! Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku. ¡Descárgala ya! ¡Hola! ¿Os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín. Hoy estoy muy contenta. Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar. ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bailar. Si tú tienes muchas ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Todos empezaron a bailar Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles maurita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado con un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón sanz ¡Suscríbete al canal! 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 Ponte el flotador, ponte el flotador, y a saltar, y a saltar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí. Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño, y a pipí, y a pipí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar. Usa flotadores, usa flotadores, y a nadar, y a nadar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear. Usa estas gafas, usa estas gafas, a bucear, a bucear. Es la hora, es la hora. No, no, no. No, no, no. Toma la toalla, toma la toalla, y a cenar, y a cenar. Yo conozco una vecina, que ha comprado una gallina, que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre, porque pasa mucha hambre, y la pobre está todita desplumada. La gallina turuleca, pone huevos en la sala, y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca, es un caso singular. La gallina turuleca, está loca de verdad. La gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Yo conozco una vecina, que ha comprado una gallina, que parece una sardina. Está enlatada, tiene las patas de alambre, porque pasa mucha hambre, y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala, y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca, está loca de verdad. La gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita, déjala la pobrecita, déjala que ponga diez? ¡Tarante! ¡Gracias! 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 Caliente, caliente, la arena está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre hacia el mar El agua fría te va a refrescar Fría, fría, el agua está Muy, muy fría, te puedes helar Corre, corre, sal del mar Con el sol te vas a secar Caliente, caliente, el sol está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre a otro lugar La sombrilla te va a refrescar Fría, fría, la crema está Muy fresquita, te va a gustar Por el cuerpo extiéndela Y del sol te va a cuidar Caliente, caliente, la pala está Muy caliente, te puedes quemar Corre, corre, busca allá Con el hielo te vas a enfriar Frío, frío, el hielo está Muy, muy frío, te puedes helar Corre, corre a merendar La comida te va a gustar La comida te va a gustar Hace pip, 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 pip Pip, pip, pip Bebé autobús Hace pip, pip, pip Ama viajar ¡Sí! Hermana autobús Da vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Hermana autobús Da vueltas y vueltas Ama viajar Hermano autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja Hermano autobús Sube y baja, ama viajar Mamá autobús se balancea, se balancea, se balancea Mamá autobús se balancea, ama viajar Papá autobús acelera, acelera, acelera Papá autobús acelera, ama viajar Bebé autobús hace pip pip pip, pip 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 Bebé autobús hace pip pip pip, ama viajar Cuquín les dice os amo mucho, os amo mucho Os amo mucho, Cuquín les dice os amo mucho Ama viajar La familia autobús dice adiós, dice adiós Dice adiós La familia autobús dice adiós A man viajar A man viajar A man viajar Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Suben por la ciudad Las ruedas del bus rojo girando Van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus rojo girando Van por la ciudad Los niños en el bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños en el bus suben y bajan por la ciudad Las ruedas del bus azul girando van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus azul girando van, por la ciudad Los limpio a parabrisas hacen swiss, 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 swiss Los limpio a parabrisas hacen swiss, 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 por la ciudad Las ruedas del bus verde girando van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus verde girando van, por la ciudad Los faros del bus hacen bling 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 Girando van, girando van, girando van Las ruedas del burrosa girando van Por la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip Bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Los limpia para brisas salten Swiss, Swiss, Swiss Swiss, Swiss, Swiss Swiss, Swiss, Swiss Los limpia para brisas salten Swiss, Swiss, Swiss Por la ciudad Los barrios del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan. Los barrios del bus se entienden y apagan por la luna. El claxon del bus suena pip 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 pip, pip pip pip, pip pip, pip pip, 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 Vroom, 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 el motor del bus abre vroom, 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 por la muda. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja, la gente en el bus sube y baja por la muda. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. Cleo en el bus sube y baja por la muda. Cleo en el bus, dice, shh, 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 shh Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van por la ciudad. Así es como salgo a pasear, con mi perro a pasear, así es como salgo a pasear, saltando por la calle, saltando por la calle. Así es como salgo a jugar, con mi perro a jugar, feliz por el parque, feliz por el parque. Así es como baño a mi perro, con jabón a mi perro, así es como baño a mi perro, en el cuarto de baño, en el cuarto de baño. Así es como le doy de comer, a mi perro de comer, así es como le doy de comer, cuando tiene hambre, cuando tiene hambre. Así es como le doy de comer, a mi perro a dormir, así es como le doy de comer, cuando cae la noche. ¡Cuando cae la noche! ¡Gracias! 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 ¡Por alto silencio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bebecito, ¿dónde vas? Ponte el casco y a jugar. No, 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 déjame en paz. Amo la velocidad. Hermanita, ven por mí. Del triciclo me caí. Yo te curo mi cuquín. Ponte el casco y sé feliz. ¡Vamos! Bebecito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar. No, 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 déjame en paz. Amo la velocidad. ¡Sí! ¡Oh! Hermanita, ven por mí. Del triciclo me caí. Yo te curo mi cuquín. Ponte el guante y sé feliz. Bebecito, ¿dónde vas? Protecciones y a jugar. ¡No, no, 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 déjame en paz. Amo la velocidad. ¡Sí! Hermanita, ven por mí. Del triciclo me caí. Yo te curo mi cuquín. Tienes todo, sé feliz. ¡Vamos! ¡Vamos! Los monstruos y fantasmas, ningún miedo de robar, el vampiro apareció y a Itzi Bitsi asustó. Itzi Bitsi Araña saltó y se escondió. Itzi Bitsi Araña quería ir a la cama, los diablos y esqueletos, ningún miedo de robar. Un demón apareció y a Itzi Bitsi asustó. Itzi Bitsi corrió y de nuevo se escondió. Itzi Bitsi Araña quería ir a la cama, a Itzi Bitsi Araña. Las uvas la asustaron. Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó. Itzi Bitsi se asustó, pero Cucrín la rescató. Sí, 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 ser valiente consiguió. Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó. Itzi Bitsi Araña por fin lo consiguió. ¡No, no, no! Cuc, 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 cuac, cuac, cuac. ¿Eh? Ia, 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 o. Ia, ia, o. En la granja de Cunguín. Ia, ia, o. Una vaca hace mu. Ia, ia, o. Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin, ia, ia, o En la granja de Kukin, ia, ia, o Una oveja hace B, ia, ia, o Con un B aquí, con un B allá Ve aquí, ve allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin, ia, ia, o En la granja de Kukin, ia, ia, o Un cerdito hace Oink, ia, ia, o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados oink Con un B aquí, con un B allá Ve aquí, ve allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin, ia, ia, o En la granja de Kukin, ia, ia, o Un patito hace Cuac, ia, ia, o Con un Cuac aquí, con un Cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados cuac Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, en todos lados oinko Con un B aquí, con un B allá, ve aquí, ve allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin, ia, ia, o En la granja de Kukin, ia, ia, o Un gatito hace Miau, ia, ia, o Con un miau aquí, con un miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados miau Con un Cuac aquí, con un Cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados cuac Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, en todos lados oinko Con un B aquí, con un B allá, ve aquí, ve allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin, ia, ia, o Eh, Cleo, Cleo, me duele la mano, ay Ven a curarme, que no me siento bien Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará, y pronto sonreirás Eh, Cleo, Cleo, me duele mucho el pie Ven a curarme, que no me siento bien Ten mucho cuidado, de no volver a tropezar Mira donde pisas, luego a jugar Que Cleo, Cleo, me duele la nariz Me he dado un golpe, con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará, y pronto sonreirás Eh, chicos, chicos, la rodilla me duele Me he dado un golpe, en el suelo al caer Ten mucho cuidado, de no volver a tropezar Mira donde pisas, y luego a jugar Eh, chicos, chicos, no me duele ya Puedo levantarme, e irme a jugar Irme a jugar Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el sol, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el mar, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la playa, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el flotador, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy encantada, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy a lo loco, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy relajada, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con mis juguetes en la arena. ¡Guau! Bye, Jacob ¡Gracias! 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 Y por la ciudad. El motor del bus hace brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. El motor del bus hace brum, brum, brum. Por la ciudad. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja por la ciudad. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja por la ciudad. Cleo en el bus dice shh, 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 shh. Cleo en el bus dice shh, 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 por la ciudad. Todos en el bus hacen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, girando van, girando van. Son los colores, son los colores, son los colores, son los colores. Rojo, tomate, verde, cejino, marrón, chocolate, ángel marino. Elige tu color, cuál es tu favorito. Quiero el marrón, dame el chocolatito. Canta colores, canta colores, rojo. Canta colores, verde. Canta colores, azul. Rojo, caramelo, verde, meloja, azul, listero, amarillo, limón. Elige tu color, ¿cuál es tu favorito? ¿Quién es el amarillo? ¡Mola mucho yo! Son los colores Canta colores ¡Rojo! ¡Ren! Son los colores ¡Merde! ¡Canta colores! ¡Alú! ¡Ren! ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh… Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base, ponerse el pijama y acostarse. Ha llegado ya la hora de dormir. Mientras cenamos veremos dibujos con las aventuras de Cleo y Kukim. Nos enseñarán y nos harán reír. Vean las buenas noches, vamos a dormir. Ha llegado ya la hora de dormir. Hay que cenar los dientes a base, ponerse el pijama y acostarse. Ha llegado ya la hora de dormir. Cerrar los ojitos y apagar la luz. Para soñar con cuentos bonitos y recordar momentos divertidos. Hay que descansar, es hora de dormir. Algunas son rojas, perezas y tomates. Y muchas son verdes, budillas y aguacates. Otras amarillas, plátano y limón. El plátano Kukim le gusta mogollón. Ñam, 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 las frutas y verduras. Ñam, 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 frescas y maduras. Mieduras hay que tomar, para estar fuertes el día entero. Para comer o para cenar, pon las frutas para sanar. Que viven los guisantes, que ricas las patatas. Viva las zanahorias y viva las manzanas. Todos a la mesa, es hora de comer. Hoy judías verdes, lo pasaremos bien. Ñam, 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 las frutas y verduras. Ñam, 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 frescas y maduras. Meduras hay que tomar, para estar fuertes el día entero. Para comer o para cenar, con las frutas vas a andar. A lavar las manos antes de comer, para estar seguros que limpias estén. Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará. Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar. A lavar las manos, a lavar las manos, si vuelves de jugar. Para estar seguros, bichitos no dejar. Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará. Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar. No lo olvides nunca ya, como Cleo y Cuquín. Manos siempre limpias, para ser feliz. A lavar las manos, con Cleo y Cuquín. Con el agua y el jabón, lavar un poquitín. A lavar las manos, con Cleo y Cuquín. Con el agua y el jabón, lavarse y sonreír. Lavarse y sonreír. ¡Yuuu! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La señora cucaracha, va de prisa y se trompierta. Se golpeó la cabeza, cucaracha mamarracha. Ya te tengo cucaracha, me gusta jugar contigo. Solo quiero ser tu amigo, pero tú siempre te escapas. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? Para bailar la banda, para bailar la banda, Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia. Pa' mi patita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi patria y arriba y arriba, allá arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Un, dos, tres, cuatro!